Estamos recontentos preparando todo porque ya que tenemos el Zoom cerrado, estamos estrenando todo lindo y bueno, sí, la verdad hace muchos años que no se hacía y estamos todos positivos, todo bien, todo lindo, preparando para que esta noche sea genial. No importa, el día está espléndido, pero si llega a haber posibilidad de lluvia, no se suspende porque estamos resguardados con un salón precioso, los esperamos, vamos a arrancar a eso de las 9, 9 y media, ¿verdad? Y 21 a 30 sería, llegan, compran las entradas de un valor de 100 pesos en la puerta, que vengan más o menos temprano en el sentido de que se acomoden, ¿no es cierto?, que busquen lindos lugares y por ahí a la familia que le reserve la misma familia los lugares, pero no reservamos, digamos que van entrando y se van acomodando. O sea que le recordamos a la gente que no hay reserva de tarjetas, no hay tope de lugar, sino que vengan con tiempo ya directamente para quedarse. Bueno, exactamente, se van acomodando, después vamos a tener un servicio de venta de tortas, de venta de pizzas, gaseosas, bebidas bien heladas, sidra, champán, vamos a tener la grata presencia del grupo Sensación, que nos va a acompañar hasta altas horas, nos dijo que tocan toda la noche, va a ser lindo chicos, lindo, divertido, los invitamos a todos y bueno, re contentos de que puedan venir. Bueno, la gente se puede, se tiene que traer la comida y acá va a haber ventas de bebidas, o sea que se pueden traer las conservadoras con la comida, con lo que deseen ingerir en toda la noche, que solamente acá se va a vender bebidas. O sea, la conservadora es optativa, si quieren traer, traigan, pero la verdad que por los buenos precios que tenemos es conveniente que compren acá, es más práctico, más cómodo, qué sé yo, las bebidas van a estar bien heladas porque estamos equipaditos para tenerlas de 10, así que sí, sí, que traigan la comida. Acá ya te repito, venta de pizzas, empanadas, tortas, budines, bueno, y bienvenidos sean. ¿Cuánta gente más o menos, para cuántas personas prepararon, cuánto es la cantidad de gente a la que esperan que venga este picnic? Preparado para 440 personas, y sin, vamos a decir, 400 personas y algo más, y tampoco las mesas son todas gratis, sillas gratis, no hay nada que se cobra, todo gratis, eso. O sea que, bueno, el único costo que tiene que pagar la gente es la entrada de 100 pesos para pasar una noche sin límite de horario, tienen show en vivo, pueden bailar, así que recordemos en qué horario pueden ingresar. Nosotros arrancamos, estamos acá 8, 8, 8 y media, ya estamos, así que entren tranquilamente, a esa hora ya pueden ir acomodándose. Aclaramos que desde los 15 años en adelante se paga entradas, y, bueno, como dijo él, mesas y sillas gratis, y va a ser, o sea, lindísimo, porque a la cuenta regresiva vamos a hacerlo todos juntos, o sea que estamos re contentos, emocionados de poder compartirlo. ¡Gracias!